¿Qué ocurre por primera vez en el gobierno de Miguel Márquez? Una concesión carretera, un proyecto carretero de una distancia no muy grande, 18 kilómetros, pero multimillonario en su concepción. Fue asignado de manera directa a un consorcio empresarial nacional, Grupo México, sin que hubiera de por medio ni un proceso de licitación, ni ningún tipo de concurso que transparentara esta asignación. Resulta notable que esta medida se tome cuando faltan seis meses para que concluya la administración de Miguel Márquez. Márquez, es decir, está dejando comprometido un tema por 30 años en los últimos seis meses de su administración. Así empezó el gobierno de Miguel Márquez cuando entregó la concesión de las cámaras que vigilan la seguridad del Estado y que no lo hacen de manera muy eficiente, por cierto, a la empresa Seguritech, justo cuando recién tomaba posesión y tenía pocos meses al frente del gobierno. Miguel Márquez reservó la información sobre aquella asignación y ahora de igual manera la opacidad es lo que marca este trámite, el otorgamiento de una concesión a Grupo México. Se trata de un libramiento en Silao que conecta la autopista de Cuota Guanajuato-Silao con la carretera Silao-San Felipe en un primer tramo y después une a esta a través del eje metropolitano en una infraestructura que ya está construida, construida por cierto con recurso público para unirla finalmente con la autopista León-Silao. Una obra que se estima en dos mil millones de pesos, pero que otorgada a través de una concesión, una definición de tarifas que se establecerán de acuerdo a lo que cobra la autopista de Cuota Silao-Guanajuato, le dará a Grupo México la posibilidad de duplicar su inversión a lo largo de estos 30 años, de duplicar en ingreso la inversión, es decir, de obtener alrededor de cuatro mil millones de pesos según las estimaciones que se han hecho y que ha reconocido la propia Secretaría de Obra Pública. Grupo México, propiedad de Germán Larrea, empresario en diversas ramas, pero sobre todo en la minería donde ha sido muy polémico el desempeño de este grupo en muchas partes del país, sobre todo por temas ambientales, se hará cargo de esta construcción por decisión del Estado de Guanajuato a través de su división de infraestructura que encabeza Julio Francisco Larrea Mena, director de Constructora México. En Guanajuato, Grupo México ya está presente, ellos son los concesionarios por vía federal de la carretera de Cuota Salamanca-León, la que, por cierto, tampoco ofrece el mejor servicio posible. Hay que recordar que durante más de un año, alrededor de un año, estuvo cerrada una parte de esta autopista por un derrumbe justo adelante de la caseta que se está llegando a León, Guanajuato o saliendo de León, Guanajuato. Además, no han logrado todavía hasta la fecha la conectividad total que podría beneficiar a la ciudad con el distribuidor vial que enlazaría con el boulevard Timoteo Lozano. Bueno, pues, Grupo México, no obstante estas deficiencias, recibe un beneficio directo del gobierno de Miguel Márquez. El 29 de marzo, es decir, el jueves santo, en plena semana vacacional, se publicó este decreto en el diario oficial mediante el cual el gobierno del Estado concesiona la construcción de este libramiento de aproximadamente 18 kilómetros por 30 años. La concesión es a la Sociedad México Proyectos y Desarrollo filial de Grupo México sin que exista ninguna licitación. Según se consigne en el documento oficial, la empresa presentó ante la Secretaría de Obra Pública la solicitud para recibir la concesión el 11 de octubre de 2017. Transcurrieron cinco meses apenas de revisión por parte del Consejo de Concesiones, conformado por distintas dependencias del gobierno estatal para que finalmente el 16 de marzo se emitiera la resolución. Sin embargo, y esto llama la atención, la empresa que recibe la concesión se constituyó dos semanas antes de la resolución. El 26 de febrero, ante el notario público 151 de la Ciudad de México, Cecilio González Márquez, se constituyó la filial concesionaria autopista SILAO SADCB, que es subsidiaria de Sociedad México y Proyectos, inscrita en el Registro Público de Comercio, con el folio, un folio que estamos publicando ahí, N20-1801-7496. Con los apoderados aparece Javier Raimundo Gómez Aguilar y el propio Larrea Mena. En el decreto se expone la posibilidad de que el gobierno del Estado intervenga de ser necesario para el trámite de la expropiación de los terrenos, de la liberación del derecho de vía que fuera necesario, aunque se señala que en primera instancia los recursos económicos son de los propios concesionarios. La información se conoció el día de ayer cuando el periódico Correo, que participa en un grupo estatal del que también fue parte, la constructora Vice hizo esta publicación. Parece normal. Ellos se dieron cuenta antes que nadie porque están en el mismo negocio que el Grupo México. Carmen Pizano ayer asistió a una conferencia de prensa llamada Exprofeso para dar una aclaración. No hubo ninguna información previa. Esto se tenía muy guardado. Jueves Santos, la publicación del decreto que asigna la concesión. Es decir, nos recuerda mucho aquel 28 de diciembre cuando se asignó la contratación de Proyecto Escudo a la empresa Seguritech. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Pues sí, comentarte que de acuerdo con el secretario de Obra Pública, Arturo Durán Miranda, de hecho, fue casualidad que se haya publicado este decreto en periodo vacacional, ya en el Jueves Santos, que fueron fechas que coincidieron y que haces. Pues como se vio, incluso llamaba la atención porque él mismo reconoce que es la primera vez que en la administración estatal se hace el fin a una concesión de esta naturaleza y es para Grupo México. Es un, yo ya lo comentaba, un libramiento de 18 kilómetros. Él comentaba que va a ser más barato que la autopista Silao-Guanajuato, porque Silao-Guanajuato abarca poco más de 14 kilómetros y cobran 30 pesos y acá por los 18 kilómetros también estiman que pudiera estar en los 30 pesos cobrándose por ese libramiento. Le preguntábamos por qué concesionarlo y por qué no que el gobierno del Estado se hiciera cargo de esta obra. Entonces, él dice que está en el plan municipal local de desarrollo en el plan de Silao la construcción de este tramo de este tramo pues del libramiento, ¿no? Un tramo carretero. Pero que el gobierno del Estado pues ya no tiene dinero porque pues el dinero también se utiliza para los ciudades y que fue la misma empresa Grupo México la que se acercó con la Secretaría de Obra Pública a presentarles el proyecto y a decirles aquí está este lugar donde se puede construir concesión. Eso fue en octubre pasado. Ellos tardaron 11 meses a través del Comité de Concesiones que está integrado por la Secretaría de Obra Pública y por otras dependencias del gobierno estatal como la Secretaría de la Transparencia y Redicción de Cuentas, la Secretaría de Desarrollo Económico, en fin, varias áreas del gobierno estatal conforman este Comité de Concesiones y finalmente deciden que sí, que se hable y que se puede se admite esta resolución pero dos semanas antes, o sea, la resolución se admite el 16 de marzo, pero dos semanas antes ya se había conformado la empresa subsidiaria que se llama Concepcionaria Autopistas y la OSA de CB. Entonces quedó constituida desde el 26 de febrero, dos semanas antes de que saliera la resolución de este Comité de Concesiones, pero si te parece vamos a escuchar a el secretario Arturo Durán Miranda donde justifica que haya sido a través de la Ley de Concesiones que se haya adjudicado de manera directa al Grupo México la construcción de este libramiento sin que existiera la posibilidad de una licitación porque dice nosotros como gobierno del Estado no lo teníamos incluido en nuestro plan de trabajo, pero ellos fueron los que llegaron con la propuesta a ponerla sobre la mesa. Si te puedes vamos a escuchar y a ver Arturo Durán Miranda. Adelante, Carmen. La licitación se hizo en apego a la legalidad, no fue una concesión que no esté prevista en la ley y el otro es que no hay es un riesgo que está corriendo el privado y no el Estado. El Estado no está invirtiendo recursos para la construcción, operación y mantenimiento del libramiento de SILAO. Vamos a beneficiar a la infraestructura de Guanajuato pero no vamos a descuidar otras inversiones que tenemos que realizar como Estado. Bueno, Carmen, ¿y por qué publicar en Jueves Santo? ¿Por qué esta voluntad de ocultamiento? Él dice que fue coincidencia que no se... Ay, Carmen, que casualidad, ¿no? Sí. Nos preguntábamos si los empleados del Diario Oficial trabajan los miércoles santos y cómo ocurre esto, ¿no? Pues él dice que todo fue coincidencia en las fechas porque también se le cuestionó por qué el jueves santo emitir este... o publicar este decreto y él dice no, pues fue coincidencia porque las fechas se fueron dando desde este comité de concesiones pero pues también lo que te comentaba Bernardo que él hablaba de que son dos mil millones de pesos de inversión que el gobierno del estado no tiene en este momento para poder hacer un libramiento y que sea libre este... y que... No, bueno, pero si van a cobrar el gobierno del estado muy bien puede hacer ese negocio al gobierno estatal le ha ido muy bien con la carretera de cuota Silao Guanajuato ha recuperado con creces lo que se invirtió ahí es una fuente ya de recursos para el gobierno tiene otro otro libramiento así en Celaya el libramiento sur de Celaya bueno, pues si el negocio es bueno por qué no hacerlo por parte del estado ¿no? La justificación que él daba es que también se tienen que construir hospitales se tienen que construir unidades médicas y otras se necesita de otra infraestructura en el estado y que escuelas que no pueden descuidar por estar haciendo un libramiento y que si Grupo México viene y les presenta todas las condiciones sin que el gobierno del estado tenga que invertir un solo peso porque él hablaba que incluso en caso de que tenga que recurrirse a la expropiación para la liberación de los predios va a ser la empresa la que va a dar el dinero para para esa sobre esa parte Carmen iniciaron ya los procedimientos para liberar el derecho de vía están avanzados o van a iniciar apenas pues dice que hasta el momento no hasta el momento todavía no pero seguramente ya tendrá que estar en las próximas fechas porque él hablaba también de que antes no se había dado a conocer nada de esta revisión que se estaba haciendo para no ¿cómo se llama esto? si no presuman los precios y que después se eleven es este como bueno si no si no lo han hecho y ya se anuncia y ya se publica en el oficial pues digo eso va a ocurrir de igual manera además hay muchos ejidos en la zona ¿no? sí, claro sí, sí, sí son todos los ejidos pero mira también habla Arturo Durán de el aforo que están esperando para que pueda transitar por este libramiento Silao que como tú ya comentabas perdón de Silao San Felipe va a conectar con la Guanajuato Silao de Cuota y en el tramo del eje metropolitano a la autopista perdón a la carretera 45 que es la Silao León que también va a conectar y te parece si escuchamos el aforo van a ser aproximadamente ellos estiman 14 mil vehículos diarios entre ambos tramos y ahí está el negocio precisamente vamos a escucharlo vamos a beneficiar a la infraestructura de Guanajuato pero no vamos a descuidar otras inversiones que tenemos que realizar como estado en hospitales en clínicas en escuelas en en vialidades donde pues la secretaría y tanto todas las dependencias del estado han estado participando en ejecución de obra pública pero consideramos que el aforo de la carretera dentro de los estudios financieros y de análisis de operación va a superar los 10 mil vehículos diarios en el tramo de la Silao San Felipe a la autopista Guanajuato Silao y va a estar redundando alrededor de 3 mil 504 mil vehículos diarios entre el eje metropolitano a la a la carretera Silao León y por eso el tramo de la carretera Silao León es de un solo cuerpo no es de cuatro carriles y si el que es a cuatro carriles es el tramo que conecta la Silao San Felipe con la autopista Guanajuato Silao no se tiene ahorita el recurso para poder construirlo en una carretera libre de peaje y la otra es que no va a invertir ni un peso el gobierno del estado todo el riesgo lo está asumiendo el privado y no lo está asumiendo el gobierno del estado precisamente para la construcción de este tramo o sea entiendo bien entre la carretera Silao León y el eje metropolitano en el entronca con este libramiento será de un solo cuerpo será de dos carriles dos carriles o sea y te van a cobrar cuota de todas maneras si son los 30 pesos más o menos no se ve un proyecto muy completo y sobre todo bueno pues esto lo hicieron en una mesa ellos sentados hay que creerles que sus análisis son los correctos pero no hay no hay ninguna participación ahí de algún tipo de organismo ciudadano de algún consejo del Iplan E por ejemplo en este comité él mencionaba que solamente se encontraban las secretarías que ya te que ya te hace referencia de transparencia obra pública funge como secretario técnico dentro de este comité y está desarrollo económico varias dependencias pero no por ejemplo no específico si está y planeja y aquí la otra cuestión que se va a convertir en un tema político sin duda es por qué Márquez hace esto cuando le faltan seis meses para terminar su mandato cuando tiene prioridades tan importantes como la seguridad que está absolutamente descuidada porque una decisión de este calibre entregar una concesión de 30 años es decir los próximos cinco gobiernos de Guanajuato en buena medida era algo que se le criticaba muy fuerte a Bárbara Botello cuando entregó la concesión de la basura por 20 años 25 años bueno aquí está haciendo Márquez lo mismo con esta carretera por qué no dejarle esta decisión al próximo gobernador de Guanajuato que llegará fresco que llegará validado por una elección y que podría tomar este tipo de decisiones aquí ya se le adelanta y lo enfrenta a hechos consumados quien quiera que sea el ganador de las elecciones el próximo mes de julio Carmen así es y toma la decisión en cinco meses pues lo que es la atención también es lo que comentabas hace un momento esta parte de que se constituye la empresa subsidiaria perdón dos semanas antes de que saliera la resolución incluso también se le preguntaba ayer al secretario de obra o sea tan seguros estaban ¿no? perdón tan seguros estaban tan seguros estaban que iban a tener la concesión que dos semanas antes de que salga la resolución ellos ya tenían la subsidiaria para poder iniciar con los trabajos y se le preguntaba también al secretario de obra pública el día de ayer es ¿cómo es que Grupo México se da cuenta que en Guanajuato hay o hace falta ese libramiento para que ellos puedan llegar y presentar proyecto ejecutivo el proyecto financiero el proyecto técnico o sea llegar y entregar todo a la secretaria de obra pública algo que vale dinero o sea ese proyecto cuesta dinero hacerlo sí por supuesto que cuesta y que así es que llegaron y se los pusieron sobre la mesa un proyecto que debe tener un costo nada barato cinco o seis millones de pesos mínimamente levantamientos topográficos investigación de las propiedades etcétera bueno pues sí y qué contestó o sea cómo se dieron cuenta de la necesidad de que faltaba este trámite de 18 kilómetros para poder hacer una conexión total y la respuesta del secretario de obra pública fue que ellos se la pasan haciendo estudios en Guanajuato pero vamos a escucharlo y a verlo de lo que dijo Arturo Durán Miranda lo escuchamos fue una propuesta que hicieron los concesionarios o sea la misma empresa hizo la solicitud de manera directa y que no representaba ninguna inversión para el estado Secretario ¿y cómo se enteró la empresa que existía esta necesidad? Pues a través de sus estudios que tienen aquí en Guanajuato ¿cómo? pues ellos están operando la autopista Guanajuato si la autopista Salamanca León conocen el estado conocen el desarrollo del estado conocen la movilidad del estado está en los planes de desarrollo del municipio y del estado y vieron la posibilidad de presentar una propuesta de una obra que no estaba en proceso de licitación esta obra no estaba en proceso de licitación el compromiso que hizo el gobernador del estado era que con recursos del ejecutivo íbamos a terminar el eje metropolitano León Silao y así lo vamos a bueno pues si son muy avesados los empresarios de Grupo México para estar revisando todo esto ahora llama la atención nuevamente como ocurre en el caso de Escudo que sean funcionarios públicos los que salen a dar explicaciones por empresas en todo caso ahí debería haber estado sentado un representante de Grupo México dando estas explicaciones me imagino que no no únicamente correspondía al funcionario público en este caso el secretario de obra pública dar todas estas explicaciones y hablar a nombre de la empresa efectivamente como voceros de un grupo privado Carmen pues todavía mucho que rascarle a este tema mucha investigación que hacer y seguramente también esto será un tema en las campañas políticas que ya arrancaron así es Arnoldo estaremos pendientes y claro subrayar nada más que el gobierno de Márquez empieza con un gran acto de opacidad que es la contratación de Proyecto Escudo en 2012 y estará terminando 2018 esto si no hay más sorpresas en los próximos días con otro gran acto de opacidad política la concesión el negocio de una carretera a un grupo privado una conectividad que ciertamente será muy útil pero que muy bien podría haberse convocado a una licitación pública para ver quién ofrecía las mejores condiciones si podría ser útil Arnoldo pero ayer por ejemplo yo analizaba y pensaba una persona que viene de León a Guanajuato capital tendrá que destinar 60 pesos para un tramo donde son ¿qué te gusta? 40, 50 kilómetros 36 kilómetros aproximadamente son 15 o 17 de la cuota León Silao además vas a entroncar antes exactamente y ahora tendrá tener que pagar 60 pesos para poder llegar que también está la opción de la libre pero sabemos el congestionamiento que se hace pero finalmente pues sí representa una afectación también podría ser al bolsillo de los guanajuatenses si se quieren trasladar pues pagar primero el libramiento Silao a Grupo México y después pagarle al gobierno del estado la caseta la autotista de Guanajuato Silao y no está de más también subrayar que la publicación de esta información se hizo en primer lugar por una por una empresa periodística que es propiedad de Grupo Vice es una empresa constructora muy importante que tendría capacidad perfectamente para operar este proyecto de la misma manera que lo podrá hacer el Grupo México que es guanajuatense y que no dudamos que haya ahí cierta inconformidad y por eso se hizo esta publicación el día de ayer que qué bueno no podemos menos que agradecérselos porque nos permitió conocer un dato muy importante a todos los guanajuatenses de una acción de un gobierno que está por terminar y que no está suficientemente explicado por lo menos hasta ahora así es y otro dato importante lo que se me estaba pasando me parece importante destacarlo es que es la primera obra que hace el Grupo México en Guanajuato no ha concursado en ninguna licitación con recurso estatal porque hizo la carretera de cuotas a la manca a la león con recurso federal sí, federal o sea pero en obras que tiene Guanajuato de recurso estatal y que emite la Secretaría de Obra Pública en ninguna ha participado Grupo México no ha ganado ninguna licitación y no ha tenido ningún contrato este sería el primero con el que se estrena el Grupo México en Guanajuato en una jurisdicción estatal pues le tuvieron mucha confianza para hacer la primera vez exacto arroja muchas sombras esta observación que tú haces Carmen muchas gracias estamos en contacto al rato platicamos de otros temas porque pues ahí está el asunto del paro de policías estatales que todavía hay que comentar así es nos vemos hasta luego gracias hasta luego